Bien, pues en este video vamos a ver cómo se hace un gráfico de dispersigrama o de nube de puntos que nos permite ver la relación entre dos variables de tipo intervalar o de razón. Y para eso, el menú que vamos a estar utilizando es en análisis, vamos a darle clic, clic, únicamente el que dice aquí exploración, donde hemos hecho toda la parte de análisis descriptivo, ahí se encuentra esta parte del dispersigrama. Entonces, cuando estemos en exploración, se nos va a desplegar varias opciones y en particular la que nos va a servir es esta que dice scatterplot. Scatterplot significa en inglés justo dispersigrama o nube de puntos. Entonces, vamos a entrar ahí a esa opción, le voy a dar en scatterplot y lo que me van a aparecer de menú son aquí varias opciones. Primero me pone dónde yo quiero poner una variable en el eje de las X, en el eje de las Y. Si yo quiero dividir el dispersigrama, por ejemplo, por grupos, grupo A o grupo B. Y finalmente, hasta aquí vienen unas opciones, ya que esto entra un poco en el tema de regresión, que me permite ver si me interesa que me calcule una línea de regresión lineal o una que fuera polinomial e inclusive en el caso de estas dos, me permite diagramar el error estándar de la predicción de la línea de regresión. Finalmente, también tenemos otras opciones que ahorita vamos a ver, que son el tipo de gráfico también que queremos solicitarle, además del dispersigrama, porque cuando yo solicito el gráfico también me puede mostrar las densidades, por ejemplo, de los valores del eje de las X o de la variable que está en el eje de las Y. Y también puedo solicitar boxplot o de caja y bigotes. Vamos a ver cómo se maneja entonces todo esto. Entonces, ahorita la verdad, como no estamos diciendo que una variable predice a otra, es indistinto si yo pongo matemáticas en el eje de las X y español vamos a ponerlo en el eje de las Y. Entonces, aquí me sale mi nube de puntos, que si se dan cuenta, pues parecería que hay cierta relación entre ambas variables. Entre más aumenta la calificación en matemáticas, también parece que aumenta en español. Recuerden que cada punto representa un caso de mi muestra. En este caso tenemos aquí una persona que obtuvo 10 de calificación en matemáticas y 10 en español. Aquí tenemos que obtuvo 8 en matemáticas y 8 en español. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una persona que obtuvo 8 en matemáticas y 9 en español. Entonces, aquí tenemos el dispersigrama básico. Vamos a meternos a las opciones que se encuentran aquí a la izquierda en líneas de regresión. Y en particular vamos a decirle que nos grafique una línea de mejor ajuste. Entonces, aquí nos pone la recta de mejor ajuste del análisis de regresión. Y, por ejemplo, yo también puedo pedirle que me calcule el error estándar de las predicciones con 95% de confianza. Entonces, pues ahí me grafica, digamos, como la predicción del valor. Si nos damos cuenta sobre esta gráfica de predicción, pues tenemos 1, 2, 3 puntitos que se nos salen de los 10, pero en lo general parece que predice bien, predice el 70% de los casos dentro del 95%. También yo podría, en dado caso, decirle, ¿sabes qué? No quiero que sea lineal, quiero que sea polinomial. Ahí aguas con el sobreajuste. Pero me calcula también una regresión, digamos, polinomial, ¿no? Y también yo puedo decirle, oye, y ponme cómo se distribuyen los valores de las variables de español y matemáticas. Y eso lo va a dibujar en los márgenes. Fíjense qué es lo que pasa cuando le digo, dame la densidad. Es decir, le pongo dame la densidad, lo que va a hacer es que me dibuja, si se dan cuenta aquí, en el eje de las X tenemos matemáticas. Entonces, en el eje de las X me pone la distribución de los puntajes de matemáticas. Acá está, ¿vale? Y en español, pues aquí no la está dibujando, ¿no? Entonces, pues es muy útil también porque podemos ver no solamente la relación de las variables, sino cómo se distribuyen unas y otras de manera independiente. Vale, finalmente vamos a explorar otro punto. Voy a regresarle aquí a que me dé más bien una recta de mejor ajuste, más bien como más clasicona, una lineal. Vamos a quitarle el error estándar y vamos a quitarle las densidades, es decir, un dispersigrama como más clasicón. Y vamos a dividirlo por grupo, es decir, vamos a ver qué es lo que pasa en quinto A y en quinto B. Lo pongo y como ustedes se imaginan, en la misma gráfica me pone dos rectas de regresión. El grupo A representado por los puntos que son azules. Aquí si se dan cuenta, pues la pendiente es distinta al caso del grupo B, ¿no? Y de hecho también el intercepto, el lugar en donde cruza por el eje de las 10, también es distinto para los dos casos, ¿no? Entonces, esto también a mí me permite en última instancia poder, digamos, como ver la interacción de otra variable sobre la relación que estoy estableciendo entre español y matemáticas, ¿no? Aquí yo vería, por ejemplo, que la recta de matemáticas, pues tiene una pendiente mayor más inclinada, ¿no? En comparación a la de español. Pero bueno, ya será turno de otras sesiones de poder ver cómo interpretar eso más a detalle.